Vamos con usted, señor Fernando Arredondo. Ayúdenos, llévenos de la mano para conocer mejor esta ciudad que se llama Morelia, la fuente del pípila, ese homenaje de Michoacán al estado de Guanajuato. ¿Cuál es su historia? Cuéntanos, Fernando Arredondo. Hola, ¿qué tal, señor Rosales? ¿Cómo está? ¿Cómo está toda esa gente que está al pendiente de las historias que se tejen en las calles de mi ciudad? Hoy nos encontramos hacia la parte norte del primer cuadro de la ciudad, parte norte del centro de Morelia, aquí donde un 15 de septiembre de 1944 fue inaugurado un homenaje al pueblo de Guanajuato. Se construyó este monumento al estado de Guanajuato. Este lugar que tanto ubicamos nosotros los morelianos como el pípila, Juan José, que es punto de referencia de muchas y muchas locaciones, de muchas cosas. De aquí podemos decir la salida a Salamanca, salida a Guadalajara o hacia el estado de México. Es el punto de referencia por predilección de todos los morelianos. Pero aquí Juan José, aquel 15 de septiembre se llevó a cabo una gran ceremonia, una gran festividad para homenajear al pueblo de Guanajuato. Juan José, en este lugar, como dato curioso pueden observar en las fotografías, pues bueno, en aquel tiempo todavía ya no llegaba el asfalto. Tanto Morelos Norte como Eres de Nacosari, pues bueno, estaba únicamente empedrado. Pero también, otro dato curioso es que precisamente a los pies del pípila, como lo conocemos cariñosamente los morelianos, pasaba el ferrocarril. En aquellos tiempos sí fue posible recorrer el ferrocarril, aunque fueran 100 metros únicamente hacia el norte, lo que conocemos ahora como División del Norte. Precisamente hasta ahí fue recorrido el ferrocarril. Pero antes aquí, aquí precisamente al pie de este monumento pasaban las vías del ferrocarril. No era la estatua como la conocemos en el día de hoy. Ya fue cambiada dos o tres veces, más o menos. Si mal no recordamos, pueden ver ustedes las fotografías donde ahora vemos a un pípila ya erguido, un pípila ya levantado, no cargando una gran losa, una gran piedra que fue tan criticado en un tiempo precisamente esta imagen. Por eso se dio paso a esta nueva figura del pípila de Morelia.